Los deportes extremos siempre llevan consigo una alta dosis de riesgo y en casos como el de Valeria Gramajo, pueden llevar a la muerte. La mujer de 39 años oriunda de Argentina era una apasionada del trekking, una actividad deportiva que consiste en la escala de montañas. Durante su última travesía, Gramajo había ascendido a la cumbre del Cerro Tres Marías, que tiene una altura superior a los mil metros de altura. De acuerdo con Eichlerín, el pasado fin de semana Valeria Gramajo invitó a un hombre que había conocido por Facebook a realizar el recorrido que había realizado en tres ocasiones sin mayores problemas. Sin embargo, esta vez el final fue trágico. La mujer de 39 años perdió el equilibrio, cayó al vacío unos 30 metros y murió.Valeria Gramajo era una mujer separada, se desempeñaba como trabajadora en el Ministerio de Salud de San Juan, Argentina y tenía una hija adolescente. Amante de los deportes al aire libre, Valeria invitó a José Luis Sánchez a realizar una travesía por el popular cerro. A pesar de que el hombre de 57 años no acostumbraba a realizar esa actividad, aceptó la propuesta. Trabajadores de la zona explicaron que en punto de las 11 horas, ambas personas llegaron al parque faunístico de Rivadavia, y desde allí caminaron cerca de dos kilómetros hasta la base del cerro. José Luis Sánchez relató que desde el inicio de la escalada, sufrieron intensos ráfagas de viento que les generaba cierta preocupación, pues esto les provocaba perder el equilibrio. Minutos después de las maniobras evasivas, la mujer no pudo mantenerse en equilibrio y cayó de una altura superior a los 30 metros, su cabeza golpeó con una roca y murió instantáneamente. Yo iba adelante pero ella me superó para buscar un sendero alternativo, pues necesitábamos descender. Ella se resbaló, perdió el equilibrio y cayó por un precipicio. El acompañante explicó a la crónica que la mujer soltó un grito desgarrador y no pudo hacer nada para evitar la caída mortal de Gramajo. En estado de Sock, Sánchez llamó a la policía y a diversos elementos del Grupo Jeras, Grupo Especial de Rescate, Ayuda y Seguridad, quienes arribaron al lugar y lo ayudaron a bajar. Por otra parte, elementos de rescate trataron de auxiliar a la mujer, sin embargo, fue en vano, pues falleció instantáneamente. La caída de la mujer fue abrupta, se rompió la cabeza literalmente. Al lugar arribaron personal de servicio forense para hacer el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro de San Juan y llevar a cabo la autopsia de ley. Con información de El Clarín, 0223 y la crónica fotos de El Clarín, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments